Hola amigos, DLC a la vista, ya tenemos un nuevo DLC para el 20 de octubre que es el martes de la siguiente semana y este DLC es de Lowriders, es de estos autos que brincan, estos autos que se pueden personalizar de una manera muy muy loca y pues aquí tenemos lo que es los primeros autos que vamos a personalizar que únicamente van a ser algunas opciones de autos, no van a ser todos los autos y pues también agregar que viene un taller nuevo, es el taller de Venice aquí es donde vamos a poder personalizar todo este auto y pues empezamos a ver detalles en este vudú, por ejemplo vemos una calavera de un ranchero de un mariachi más bien, de un charro, de un charro que está tocando ahí la guitarrita y pues viene con algunos detalles mexicanos porque hay que recordar que este movimiento de los Lowriders se presentaron en la comunidad latina, en la comunidad hispana, en la comunidad mexicana en concreto y pues por eso tiene algunos detalles mexicanos La Mar, La Mar aparece de nuevo y le vamos a echar la mano en algunas actividades de La Mar pero eso lo vamos a ver más adelante y pues aquí tenemos un Mbappi chino que está totalmente ya customizado me gustan los rines, me gustan los detalles de las pinturas las pinturas se ve que está de una manera también muy desarrollada muy loca el diseño, eso está muy bueno hay que ver que desarrollaron muy bien lo que son las pinturas, los rines y ver que más opciones tenemos aquí volvemos a ver estos detalles laterales con algunas pinturas tipo graffiti también en la parte del toldo está pintado el graffiti y pues a ver qué tal, qué diseños vienen sobre todo a mí lo que me intriga es qué diseños metieron eso es lo que tenemos que ver a fondo porque yo esperaría pues una influencia muy hispana vaya por lo mismo que es un movimiento muy hispano y pues aquí tenemos un Mbappi chino con hidráulicos totalmente reparando, esto me gusta totalmente muy cercano a lo que es el Eclipse Tower aquí está el Mbappi chino y me gusta cómo se ve también las llantas con la cara este tipo de línea blanca esto también es muy característico en estos autos me ha gustado demasiado y aquí podemos ver ya lo que es un car show una... ¿cómo le llaman a estas? pues son reuniones donde los fans muestran sus autos los muestran las personalizaciones que le han hecho y ya podemos ver que vamos a tener también las opciones de algún menú para abrir el cofre para abrir la cajuela para abrir las puertas para dejar encendido el motor para dejar sobre todo también lo que es el estéreo y pues poder seleccionar una música adecuada para el momento pues bueno amigos esto es simplemente un adelanto y lo que les quería mostrar es que ya viene este nuevo DLC de Lowriders 20 de octubre el próximo martes adiós amigos